Bueno, como siempre, decano de los periodistas, el señor José Luis Yagüe, que estamos encantados, que siempre es solidario con esta causa y que hoy, bueno, pues también me hagan decir unas palabras, ¿no? Bueno, aquí estamos con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, la mano derecha de Susana Díaz en Málaga y provincia, que es un gran amigo viejo, bueno, de hace mucho tiempo. José Luis, ¿qué nos va a decir su presencia? Bueno, primero encantado de poder compartir esta velada aquí en Marbella, en San Pedro de Alcántara y evidentemente por una causa tan importante como la de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que todos debemos contribuir porque en cualquier momento a cualquiera nos puede hacer falta y creo que hacen una gran labor de ayudar a muchas familias que pueden tener este problema, de animar y consolidar también todo lo que supone la recuperación, la investigación que es clave para los nuevos tratamientos y creo también de alguna manera animar a aquella gente que puede caer en la enfermedad sabiendo que hay salidas, sabiendo que, bueno, pues cada día la sanidad va más allá y por tanto se encuentran soluciones, ¿no? Yo creo que a todo esto, humildemente, lo que podamos colaborar debemos hacerlo y a eso se debe hoy mi presencia aquí para acompañar en este gran acto de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir a Marbella y por unirte a un acontecimiento como es cada año la gala, que vamos a ver si conseguimos que de verdad sea, después o al mismo tiempo que Mónaco celebra su Fiesta de la Rosa, tener una fiesta en Marbella de ese nivel mundial. Pues nada, pues encantado. Venga, gracias. Es muy importante.